Senador de oposición difunde video falso sobre supuesto incendio en el Metro Pantitlán. El pasado 14 de marzo, siguiendo con la campaña de mentiras, el senador Emilio Álvarez y Casa publicó un video en el que aseguró que la estación del Metro Pantitlán de la Ciudad de México se estaba incendiando. Esto resultó por supuesto falso. La dirección del Metro de la Ciudad de México aseguró que el video no es reciente y no corresponde al Metro y que la terminal de Pantitlán no ha tenido ningún conato de incendio. La circulación de trenes ese día era continua y las líneas que operaban hasta la terminal Pantitlán, así como en el tramo Velódromo Tacubaya, eso lo informó el Metro de la Ciudad de México. Lo que sí ocurrió es que este incendio fue el 4 de marzo de 2024 y fue atendido por los bomberos de la Ciudad de México. Se registró sobre la vía pública y no ocurrió en las instalaciones de algún sistema de transporte. Esto fue aclarado también por el organismo regulador de transporte. Y hay que decir, muy responsablemente, las instituciones de la Ciudad de México salieron a desmentir estos hechos ya que el senador tiene muchas vistas en este bulo que compartió a través de las redes sociales. Al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, respondió que hay personajes de extrema derecha como el senador Emilio Álvarez y Casa que promueven una guerra sucia de desinformación. Él dice, ahora difundieron, que se había dado un incendio en la estación del Metro Pantitlán. Y remata, son gente de mala entraña y sin escrúpulos. Coincidimos. El senador, que ha sido funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utiliza la mentira como herramienta de campaña. Esta guerra sucia en contra del gobierno tiene claramente fines políticos y lo hace sin pudor. Hasta el momento, el senador no ha borrado esta publicación, aunque sí le contestó al jefe de gobierno, Martí Batres, y ustedes lo verán, en este espacio por la veda electoral no se puede difundir, pero claramente esto tiene un fin electoral, ya que en el tuit en el que le contesta al jefe de gobierno menciona a un candidato de la oposición. Imagínense de ese tamaño. Pero como en esta sección nunca faltábamos con una pieza de humor involuntario. Vamos.